Amigos, estamos preparando aguachile flaming hot y pues acá en un consomé de camarón agrego las papas con flaming hot y acá en el molcajete agregué chiles secos, chiltepín, chiles frescos, ajos asados y también lo molcajetié y le agregué camarones frescos, pero también tengo camarones en un baño maría bien, también le agregué concha cuila y ostiones, acá todavía tengo un ostión voy a agregarle camarones cocidos y voy a agregarle el cubo de las papas con un colador ahí vean ese color, agrego cebolla morada, cebolla morada, pepino, cilantro y perejil le agregamos unas papas flaming hot y listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!